Tiempo de seguir por ocho meses, la pena me va queriendo Se entra un camionero, testigo de mi pena Se lleva a mi novia, muy lejos de aquí 1993 Ya estoy de otro lado en Puerto Ya estoy de otro lado en Puerto Las plazas de la tierra Una trayectoria esterada en medio siglo de carrera artística lo confirma La leyenda viviente, ícono que pocos consiguen y que lo consagra como ícono indiscutible de nuestra música mexicana Es la estrella que sigue brillando en sus corazones Señoras y señores, con ustedes, el rey de la carrera Celebrando 50 años la trayectoria artística Ramona Gala y sus palos de norte Y sus palos de norte